Se convierten en familia, los llevamos al veterinario, los cuidamos. Esas son las mascotas, se vuelven parte de nosotros. Y para hablarnos de eso con su humor, aquí está Nelson Polanía Polilla para hablarnos de las mascotas en Sábado Felices. ¡Oli! ¿Qué tal amigos? Mascotas, mascotas. El problema es cuando la gente las humaniza. Claro, yo extraño los nombres antiguos de los perritos Trotsky, Nerón, Firulais. Hoy día se llaman Mateo, Ángel, Antonio. Ya las señoras llaman al veterinario. ¡Ay, doctor, es que Camilo está como malito y no me quiere comer! Señora, ya me mejora un psicólogo de pareja. ¡Camilo es mi buldo francés! Sí, porque hoy día hay de todas las nacionalidades buldo francés y todos son nacidos aquí en Colombia. Ya, yo conozco perros con mejores nombres que sus amos. Bueno, amos entre comillas, porque no he visto el primer amo que le recoja el chichi y le limpie todo al empleado. Ya que hay una señora, por ejemplo, llamaba a la gata Catalina. Ah, y ella se llamaba Telvina. Y ella me decía, ¡ay, me gustan los gatos porque son más independientes! ¿Qué? Yo no he visto el primer gato que se pague su propio concentrado o su propio arriendo. Pero, independiente. Vea, hoy día hay psicólogos para los perros y los gatos. A mí mi mamá me sale con que tiene que llevar el gato o el perro al psicólogo y yo la llevo esa a ella. Claro, pero ellos son muy inteligentes, de verdad, sí. Porque usted le habla a ellos y ellos le entienden a uno. En cambio, ellos le ladran a uno y uno no les entiende. Mire, hoy día usan el verbo cazar para aparear las mascotas. Como vamos en unos años, vamos a cazar las mascotas y a los hijos los vamos a aparear. Señora, es que a su hija le gusta el mío. ¿Será que lo cruzamos a ver qué raza sale? O sea, hoy día la influencia es tanta de las mascotas que ya hasta el reggaetón tiene sus exponentes. Está Dalmatai Pitbull. Yo extraño al perro en nuestro barrio. ¿Se acuerda? Ese que no tenía raza porque era chandanés. No son como los de ahora, que cruzan los perros y han visto y nacen ocho perros igualitos. En mi época cruzaban a los perritos y eso nacían ocho, pero diferentes especies, colores, razas. Uno le decía a la perrita, oiga, pero esa fiesta estuvo chévere, ¿no? Fueron todos los perros del barrio. ¿Dónde me deja que en Estados Unidos venden mascotas exóticas, tarántulas, boas? ¿Dónde me deja este señor? ¿Se acuerda George Clooney? Sí, él vivió 18 años con un cerdo vietnamita. Bueno, aunque a mí me gusta el cerdo, sobre todo la rellena y el chicharrón. Pero vean, muchachos, si ustedes no quieren los milenials de hoy en día tener hijos, sino tener mascotas, pues háganse responsable de ellas. Sáquenlos, recójanle todo lo que hagan, claro. Amigos, piensen en el planeta que le van a dejar a sus mascotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!